Ave María Ave María digo yo para empezar a cantar En este día de tu santo te venimos a cantar Estas lindas mañanitas emperatrices celestiales En el ayate de Juan Diego tu imagen vino a quedar Fue milagro de las rosas del cerro del Tepeyac Vienen de lejanas tierras Muchos con gran emoción Postrados ante tus plantas Implorando tu perdón Oh Virgen Guadalupana La reina del Tepeyac En esta hermosa mañana Te venimos a cantar Las estrellas en el cielo Ya se empiezan a formar Máximo Turbo Con anhelo Te venimos a cantar La reina del Tepeyac La reina del Tepeyac La reina del Tepeyac